El PAN no puede caer sobre una sola persona, ni de Gildardo Real, ni de Javier Gándara, ni de Antonio Cesarán, ni de Guillermo Padrés. Sin duda es una persona querida en el panismo y él se está defendiendo y tiene un derecho de defender tantas cosas que hablaron de él y que no se han podido comprobar y otras tantas que tienen que ver con sus temas legales que han venido avanzando. Yo respeto y le deseo mucho éxito en su defensa personal. Ahora, el PAN va mucho más allá de un tema o de una acusación. Yo hablé de los beneficios. El PAN, en el que estamos representados, es el PAN que le ha dado beneficios a la gente. Ahorita abrimos la llave del agua y tenemos agua porque está el acueducto Independencia. Vamos al béisbol a disfrutar de la Liga Mexicana del Pacífico y en Obregón el tema de los yaquis en el estadio porque el gobierno del PAN hizo eso. Vas tú y pasas por el boulevard Quino y lo ves con concreto hidráulico, muy moderno y es gracias al Partido Acción Nacional. También se comenta por acá Carlos Calacastro, el PAN que pavimentó con concreto hidráulico toda la colonia Beltrones, la colonia Cajeme, la colonia Ruso en Cajeme, el PAN de los campos de béisbol y fútbol públicos de paso sintético que aún siguen funcionando. Aquí en Hermosillo no, ya se lo robaron todo el paso sintético. Triste la situación porque... Hay unas partes que sí tienen pasto sintético, incluso en lo que está diciendo Castro, el asunto es que aquí también fue un programa Mi Barrio que estuvo en esa administración que lo disfrutaron también en la colonia La Pache. Tú puedes ir por la colonia La Pache y vas a ver concreto hidráulico, rehabilitado en los parques. Fue un programa de cirugía mayor a muchas colonias que estaban muy abandonadas. En el caso de La Pache nació como una invasión y ahorita disfrutamos de todos estos beneficios. Es decir, yo la verdad es que me merece respeto. Gracias por ver el video.